Está por concluir el rodaje del más reciente film del destacado director cubano Gerardo Chijona. Se trata de La Cosa Humana, una mirada al mundo de la delincuencia cubana, pero con un tono burlesco, un humor por demás refinado. 79, 3 y 4, segunda. Son los últimos días de rodaje de La Cosa Humana. Se filma la escena de la premiación de un concurso literario donde compiten un ladrón devenido escritor y un novelista al que le han robado un manuscrito y ha sido plagiado. La película cuenta la historia de un joven delincuente que para pagar sus deudas no le queda más remedio que convertirse en escritor. Aunque muestra un mundo marginal de ladronzuelos y mafiosos, todos los personajes del filme son atípicos, delincuentes de película, no de la vida real. Es mi primera película cuyo referente es el cine y la literatura y no la realidad. O sea, aunque está reflejando de alguna manera la realidad de Cuba, los personajes no son como serían en la vida real, sino como son en la historia de la película. La imagen... Coproducida entre la peruana Soundtrack y el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos, La Cosa Humana reúne un staff técnico y artístico de lujo. Con fotografía de Raúl Pérez Ureta, música de Decio Alejandro y actores experimentados como Vladimir Cruz, Osvaldo Doymea Dios y Enrique Molina. Aquí, bueno, interpreto yo el personaje de un capo a lo cubano, sí, y entonces para mí es una experiencia bien importante porque este tipo de personaje yo no lo había nunca interpretado, ni en el cine, ni en la televisión, ni en ningún lugar. Y es una película que trata sobre la sociedad, sobre cómo la gente se manifiesta. Y es una fotografía muy pareja, no hay rebuscamiento, es decir, es tratar de que lo que se está diciendo en la historia esté presente en la fotografía. Vladimir Cruz, el David de Fresa y Chocolate, uno de los protagonistas ahora de La Cosa Humana, advierte que se trata de una comedia de enredos de tono ligero, pero con un sustrato ético. En este caso tiene que ver con hasta dónde están los límites éticos de las cosas, es decir, a dónde nos puede llevar a veces la desesperación o las necesidades económicas, hasta dónde se puede llegar sin perder un poco la dignidad, sin perder la vergüenza. ¿Cuál es el sonido? ¿Cuál es la cámara? 79, 3 y 4, tercera. Humor criollo pero refinado y reflexivo es la propuesta de Gerardo Chijona con su sexto filme donde pretende demostrar cómo los seres humanos de la manera más inesperada del mundo pueden mejorar. Fabiola López, Telesur, Lava.